Música En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muertos ya para qué, de muertos ya para qué Ay, todo se ha de quedar Música Si he sido yo molestoso con quienes más he querido Pero sé que algún día se acabará cantando el día Si acaso me llega el destino de partir ya de este mundo A nadie molestaré, a nadie bendijaré Ay, todo se ha de quedar Música Música En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muertos ya para qué, de muertos ya para qué Ay, todo se ha de quedar Música Y cuando vayas, chonita, al cementerio querido Si me halles en una cosa, no vengas por mí a llorar En vida hubiera querido, que llores por mi cariño De muertos ya para qué, de muertos ya para qué Ay, todo se ha de quedar Música Música En vida hubiera querido, que llores por mi cariño De muertos ya para qué, de muertos ya para qué Ay, todo se ha de quedar Música 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 Música